En este problema de función exponencial dice El costo de una empresa textilera fabricar un pantalón está dado por Este es el costo, esa es la forma Si C representa el costo, o sea C es el costo Y X es la cantidad de pantalones, o sea X son los pantalones Entonces ¿Cuál es el costo? O sea ¿Cuánto es C? Cuando se fabrican 1500 pantalones, o sea ¿Cuánto vale C? Cuando X es 1500 Entonces metemos eso en el calculador Va a ser E Exponente Menos un medio Por 1500 Tienen que quedarse así, ¿Verdad? ¿Ok? Entonces uno va a 909.79 Entonces sería la opción B La opción correcta